Eh, una cosa, entre tú y yo, así antes de que empiece el vídeo, si te mola esta serie, pártelo con un buen like y suscríbete y aparte, si apoyas a algún equipo de la Liga 1-2-3, déjame abajo tu opinión y como balón extra, si quieres jugar al FIFA conmigo, revisa el Instagram y el Twitter de cracks, ¿vale? Os dejaré abajo los links porque podéis jugar conmigo y aparecer en un vídeo de FIFA 18 ¡Entramos! ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo La Liga 1-2-3 Review donde analizaremos la jornada 31 y la jornada 32 de la Liga 1-2-3 Evidentemente, si es la Liga 1-2-3 Review, no te voy a analizar la Liga de Noruega No sé si me explico, manes Dicho esto, vamos a empezar por los partidos que ya se jugaron este fin de semana que acabaron ayer con el Huesca Sporting y después veremos lo que se ve en este próximo fin de que no hay Liga Santander no hay Liga de Primera División porque ya sabéis que hay partidos de selecciones Así que bueno, nos llevamos todo el protagonismo, los de la Segunda División, crux No os hago esperar más y vamos a darle caña vamos a empezar a analizar por el partido que se jugó el viernes el Sevilla B-Albacete que bueno, ganó el Albacete, el Sevilla B ya sabéis que va colista, va fatal y bueno, pues el Albacete con esa victoria pues se pone ahí tranquilamente en mitad de tabla sin sufrir ni mucho menos y bueno, del chill del free in the house Seguimos por un auténtico partidazo que se dio esta semana que fue el Osasuna contra el Zaragoza o sea, fue un auténtico partidazo donde venció el Zaragoza 1-2 un partido que, o sea, el Zaragoza va a fuego o sea, el Zaragoza con esto ya en gatilla creo que son 6 victorias seguidas 6 o 5, 5 o 6 victorias seguidas o sea, va muy a fuego y está con 49 puntazos ya metido en playoff o sea, el Zaragoza que hace unos meses decís tú bueno, el Zaragoza está por mitad de tabla para arriba con misiles, ganando a los Osasuna y bueno, metiéndose de pleno la pomada los Osasuna de hecho ahora está con 47 y cayó hasta la décima plaza el siguiente partido fue el Lugo Alcorcón un partido que bueno, ya sabéis que el Alcorcón está ahora mismo cerrando la zona de permanencia y el último que se salvaría y el Lugo que bueno, pues estaba ahí un poquitín que si cayendo hacia abajo, que si no se enganchaba, que si no sé qué pues bueno, con esta victoria 47 puntos y a 2 de playoff ¿vale? o sea, para que os hagáis una idea el Cádiz está tercero en playoff con 54 vale, pues hasta el Lugo que está un décimo con 47 hay 7 puntos ¿vale? o sea, está todo ahí en 3 partidos apretadísimos si perdes un par de partidos, pues caen hasta abajo si ganes un par de ellos, pues métete arriba está la segunda división loquísima vamos con el siguiente por cierto, enhorabuena al Lugo que sabéis que oye, el Lugo tiene aquí un huequecín en mi corazón hermano, Lugo, por cierto entra vídeo seguimos seguimos porque Josep, la gente también celebra de alegría y en este caso es lo que tiene estar grabándose en Youtube que el Sporting pierda la oportunidad de subir a primera y que un gol del Lugo, mientras tú ves que tu equipo está perdiendo te haga equipo de primera división conflicting con un gol del Lugo no al Lugo Mároa al Lugo ¡Aberío! 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 ¡M área! María María ¡No, hijo! ¡Marrión! 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 ¡Hombre puta, venga! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! Es de verdad. Es de verdad, es de verdad. ¡Hombre, mi viejo! ¿Te das cuenta? Parece Ibai. Ibai narra parecido. Venga, sigamos. Sí, chavales, sí. Muchos me lo dijisteis y ayer salimos por la noche en el chiringuito de Mega, ¿vale? Ahí con el loco Gatti reaccionando al gol de Lugo de 2015. Os dejaré ese vídeo también abajo en la descripción para los que no lo visteis, porque fue cuando el Sporting subió a primera. Tuvimos luego dos años en primera y volvimos a bajar a segunda. O sea, ya llovió un poco desde eso. De hecho, no hay más que ver mi pelo, como llevaba así pelazo, que tenía una apuesta hecha de que si el Sporting no subía, no me cortaba el pelo. Para que os hagáis una idea de cómo estábamos ese año, ¿eh? Así que, bueno, pues si queréis verlo, también os dejaré abajo el link del vídeo completo, que, bueno, pues está bastante bien el vídeo. No, no, no es porque salga yo, pero está bastante bien. Más que nada porque no hay un vídeo y un directo, pero sí un trocín recortado. O sea, que si queréis verlo, ahí os lo dejo. Seguro que muchos lo veríais ya, pero por si acaso no lo visteis, merece mucho la pena. Vale, Lorca-Barça B. Empate a unos. Un empate a unos que vale más al Barça B que al Lorca. Evidentemente, Lorca está penúltimo con 19 puntos y el Barça B con 37, pues básicamente a 5 del último que está en descenso, ¿vale? O sea, que ahí está la salsa. El Barça B con ese empate sí que es verdad que entiendo que el Barça B contaría con ganar al Lorca, que está ahí abajo, pero bueno, un empate que... Para el Lorca, ya os digo, no vale nada. Pero para el Barça B pues lleve un poquitín más de tranquilidad. Cultural Leones a Cádiz. La Cultu, que después de jugar en el Molinón recibía al Cádiz, no fue capaz de vencer y perdió 0 a 1 por la mínima. El Cádiz, que va a tercero con 54 puntos. La Cultural, que está el último en descenso, o sea, el último justo antes de salvarse, digamos, el decimonoveno, con 32 puntos a 3 del Alcorconque y el que, bueno, pues está ahí marcando un poco la línea, ¿no? Bueno, a ver si la Cultu sale de ahí, hombre. A ver si conseguimos que gane algún partidín ahora y salga de ahí. Siguiente. Valladolid-Almería, 2 a 1. Victoria de los de Pucela. Están novenos con 47. Ganaron una Almería que, bueno, pues está decimos esto con 37. Que no se relaje mucho la Almería porque pues metes en problemas. Y, bueno, pues la victoria del Valladolid que hace que, bueno, pues siga ahí un pelín enganchado con 47 puntos esperando el fallo. ¡Pum! Metes arriba. Pasamos al Real Oviedo-Granada. Que ganó el Oviedo 2 a 1 al Granada. Que, por cierto, acabó con 10. Y aquí, bueno, pues vi el partido porque era el que daban echando ese día por la tarde. Y la verdad que fue un partido, bueno, donde el Granada pues achuchó, achuchó, achuchó. Pero al final perdió. Que expulsaron a un tío que clavó un cabezazo a otro, no sé qué coño diría, pero metió un cabezazo. Y, bueno, pues el Oviedo que el árbitro dijo, tenéis a un central ahí que acaba de pisar a uno, que acaba de mandar a otro al hospital, pero no voy a sacar ni a Amarilla, ¿vale? O sea que, bueno, pues luego dicen que los árbitros, que no sé qué, perdonad a Oñez y Pavo que clavasen 6 partidos de sanción. Pero, bueno, en cualquier caso, victoria de los de aquí al lado. Y, bueno, con 49 están fuera del playoff ahora mismo, por lo que veo, con los empates y demás de puntos. Pero, bueno, ya sabéis, virtualmente, porque están con 49 a 3 puntos por debajo nuestra. Y, bueno, hay pomada y bastante para cortar. El siguiente fue el Nastic Córdoba con victoria del parrillero. Que el parrillero lleva ganados 4 partidos en los, ¿vale? Un Córdoba que parecía que estaba ya en segunda vez. ¡Pum, pum, pum, pum! Llegó el parrillero, pintó una rayina aquí, una rayina aquí y dijo él, vamos a campeonar. Y, bueno, pues 4 victorias consecutivas que lleva el parri tirando de rango. Y es lo que hay. Van a fuego, van completamente a fuego. Oye, pues nada, esta semana, si no me equivoco, visitarlos en Oviedo. Así que a ver si siguen también a fuego, ¿no? Eh, nada, nada, nada. Oye, a seguir empujando. Están a 4 puntos de salir ahí de la zona baja. O sea, que joder. A ver si resulta que el parrillero, al ver si resulta que el parrillero va ahora mismo ser aquí un auténtico genio. Pero bueno, no sé. A ver, a ver en qué queda. Queda mucha aligatobia. Otro partido. Numancia-Tenerife con ese 2 a 0. Donde el Numancia, pues lo mismo, se mantiene ahí enganchado con 48 puntos. Y el Tenerife, que parece que ya queda un pelín más descolgado con 43. Eh, bueno. Creo que será hasta ahí la pomada, ¿no? Hasta el lugo. Y el que tiene 47. Luego ya hay 4 puntos ahí con el Tenerife y el Albacete. Así que bueno, se descolgó un poquitín. Y esa victoria pa'l Numancia, que eso, que los mantiene enganchados arriba. Y aquí se vino toda la salseada en HD 4K, que fue el vídeo de ayer. Huesca 0, Sporting de Gijón 2. Victoria que, bueno, nos mete un impulso ya no solo de 3 puntos, ¿no? Sino anímicamente ganaste al líder fuera de casa. Y además, salvo un poco en la primera parte, hiciste un auténtico partidazo. Johnny como una máquina, tirando caños y la virgen. Vergantiños en modo apisonadora. Los dos centrales que taben en plan circunstancial lo hicieron de cine. Michael Plambesantos, MirlandonHD. ¿Tenéis el blog? Subiu ayer de noche a última hora, ¿vale? Si lo queréis ver. Además, sale mi padre ahí calentado también por si lo queréis ver. De hecho, llevo esta misma chaqueta, ¿vale? Porque la puse ayer para ver el partido y hoy la puse otra vez porque no salí todavía de casa. O sea que la podéis... Por eso salgo con la misma chaqueta. Podéis ir a verlo, ¿vale? Si queréis, lo tenéis ahí. Y me dejéis vuestra opinión porque ya os digo, fue un partidazo de la hostia. Un partidazo increíble y un subidón brutal. Y ahora, el subidón brutal va a ser los partidos que se vienen esta semana, ¿vale? Porque vais a flipar los partidos que hay. O sea, llevo una jornada súper jodidamente clave. Bueno, 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 bueno. Empezamos con la jornada 32. Jornada en la cual hay un salseo bastante interesante, pero por todos los sitios, ¿vale? Tanto por arriba como por abajo. Y empezamos, pues, por la zona baja. Albacete, Cultura Leonesa. Digo zona baja por la cultura. Albacete de la mitad de tabla. Ya os digo, décimo tercero con 43 puntos. Bastante relajadín. Pero la cultura leonesa juega primero. El que abre la jornada. Y juega sabiendo que si gana, se pondría empatado a puntos virtualmente. Evidentemente, a falta del partido del Alcorcón. Con la salvación, ¿vale? Saldría, bueno, saldría. Se pondría al empate, al filo, respirando un poco de oxígeno después de estar ahí en el pozo. O sea, que va a ser un auténtico partidazo. Porque ya os digo, el Albacete, a ver, tiene ahí 43 puntos. Si gana, se pondría con 46, que podría a lo mejor especular o soñar con llegar a meterse arriba. Pero tampoco pasa nada si pierde. Eso sí, la Cultura tiene que salir a morir. Porque ya os digo, la presión que puede meter luego al Alcorcón, que voy a explicaros el porqué, pues va a ser bastante importante. Siguiente partido sería un Lugo-Real-Valladolid. Un partidazo, ¿no? Partidazo donde los haya, chavales. Atentos. El Lugo, undécimo, 47. Valladolid... Perdón. Valladolid, sí. Noveno con 47. Bueno, es que hay triple empate, ¿vale? Hay tres equipos con 47 que son Valladolid. O sea, suena el Lugo y por eso están en ese orden, ¿no? O sea, están empatados a puntos. Y el que gane, si hay que gana uno, saldría, o sea, sumaría a 50. Se metería arriba, ¿vale? Se metería, pero súper arriba. Por cierto, no dije nada. En el Albacete Cultural, quiero que gane en el Cultural, que ya sabéis que, bueno, pues me caen bien y voy diciendo los resultados. En el Lugo-Valladolid, ¿qué queremos en el Lugo-Valladolid? A ver, si gana el Lugo, no me importa. Pero lo mejor para el Sporting, en este caso, es un empate. ¿Por qué? Pues porque los dos sumarían un punto, pero se te siguen quedando mínimo a un partido, ¿no? Bueno, a dos partidos, porque si se sumarían 48 y estás a 52, te quedarían a dos partidos por detrás. Lo cual es importante meter distancia respecto a la gente que esté por debajo del playoff. ¿Por qué? Porque si el Sporting no consigue enganchar ascenso directo, por lo menos que no haya problemas para enganchar playoff, que luego no sé yo cómo esto puede funcionar. Pero bueno, en cualquier caso, aquí firmamos una X y si no, pues que gane el Lugo. Córdoba-Real Oviedo. Dice esto aquí, hermano, me cago en la mar. El Parrillas recibe al Oviedo. Un Oviedo que, si gana, se pondría con 52 empatándonos a nosotros a puntos. Pero un Córdoba que, en función de los resultados que se den por ahí o por allá o por el otro lado, si gana y, por ejemplo, la Cultural pierde, adelantaría a la Cultural y se pondría con 34 a respirar aire puro. O sea, ya se pondría ahí al tiro de piedra del Alcorcón, Nástica, Almería y demás. Es que, ya lo que hablamos, el Córdoba tiene que salir en casa a morir. El Oviedo, a su vez, tiene que salir fuera de casa a morir porque necesita esos tres puntos para seguir enganchado arriba. Va a ser un auténtico partidazo. Y yo aquí, pues, oye, evidentemente me interesa que gane el Córdoba. ¿Por qué? Pues porque así el Oviedo no gana, no nos mete presión, no nos enchicharra ahí arriba. Y el Córdoba, bueno, pues sigue con su racha positiva que, joder, ahí está. Ya sabéis que el Oviedo llevaba una racha bastante mala. Llevaba ahí entre empates, derrotes, no sé qué, no sé cuánto. Este fin de ganó y el Córdoba va en una racha cojonudísima. A ver si la mantiene el Parry al menos una semana más. Parry, ¿eh? ¿Por qué lleves ganando cuatro? Si hagas un favor al tu antiguo equipo, tampoco pasa nada, hermano. Reus-Almería. Tenemos ahí un partido que, bueno, a priori un partido de los menos atractivos de la jornada, ¿vale? Pero bueno, el Reus y el Almería que están ahí décimo cuarto y décimo sexto, 38 y 37 puntos. Zona ahí, bueno, pues de la zona media-baja. Pero bueno, un partido que a priori no llegue especialmente trascendental para ninguno de los dos. Aunque bueno, supongo que si el Reus gana se pondría con 41, bastante tranquilos. Y el Almería, si no con 40, también bastante tranquilos y adelantando al Reus. No sé cómo quedarán, me da exactamente igual para mis intereses personales por el Sporting. Así que bueno, en tal caso, pues mira, que gane el Reus, ¿eh? Que gane el Reus, que juega ahí Alex Menéndez. Y desde aquí un saludo a Alex Crack. Más. Sporting de Gijón, Rayo Vallecano. Bueno, esto lleve el partido de la jornada. Para mí lleve el partido de la jornada, ¿vale? Este y el que juega el domingo el Cádiz. Pero bueno, o sea, es que mirad la clasificación. Rayo, líder, 57 puntos. Sporting, cuarto, 52 puntos. Jugamos en el templo, en el Molinón, Enrique, Castro, Kini. ¿En el Molinón estamos fuertes? Sí, pero llega un Rayo que llega con una racha también cojonuda. Un Rayo que juega muchísimo, que tiene una intensidad cojonudísima. Que tiene muy buenos jugadores. Que tiene ahí así Trejo, que me pone muy nervioso Trejo. Que me gusta mucho Trejo, me gusta demasiado. Y me pone muy nervioso Trejo porque es muy, muy, muy bueno. Partidazo increíble. Evidentemente queremos que gane el Sporting. Ya os digo, 52 pondríamos en 55. Si gana el Rayo se pone con 60. Supongo que para la mayoría de la gente de arriba lo que os interesa es un empate. Pero ya os digo, hay que salir a ganar como sea. Porque si ganas ese partido es que te pones ya, pero o sea, apretando arriba a la muerte. Te pones a un partido de los dos primeros. O sea, te pones a un partido. Te pones a un partido ahí, de la pomada. Te pones a un partido de todo. Así que bueno, partidazo que tendremos ahí el sábado a las 9 menos cuarto en el Molinón. Frío, lluvia, aire, bocadillo para el descanso. Y a ver qué pasa ahí, a ver qué pasa ahí. El siguiente que tenemos por ahí, otro partidazo de la zona baja en esta ocasión. Alcorcón, Nastic de Tarragona. El Nastic, dices tú, bueno, 36 puntos. El Alcorcón, 35. ¿Qué pasa ahí? Pues que el que gane, o sea, mete ahí una distancia al otro bastante dulce. Sobre todo teniendo en cuenta los golaverajes individuales. Todos estos movimientos que hay que tener en cuenta de cara a que... Bueno, lo mismo que pasa en la zona de arriba. Evidentemente, si ganas al... Por ejemplo, al ganar ayer al Huesca, tenemos si el golaveraje individual ganado al Huesca. Si ganas al Rayo, pues ganes si el golaveraje al Rayo. Son cosas que dices tú, va, esto en principio tampoco tal. Pero luego, llégate un empate a la última jornada y la diferencia de quedar segundo o tercero, o de quedar en el playoff, si es tu quinto o cuarto o tercero, también influye. O sea, que... Y lo mismo en la zona baja, porque pues al bate por un empate. Pues al bate por empatar con puntos como uno ya había ganado el golaveraje. Entonces, por eso os digo que el Alcorcón, Nastic y un partidazo de la zona baja, y aparte que si gana uno de los dos, los de abajo... O sea, mete distancia y los de abajo, pues evidentemente, tienen que bregar más contra los otros. Pero un empate ahí para la zona baja pondría la cosa muy, muy dulce. No sé cómo lo veis vosotros, si hay alguien por aquí del Alcorcón o del Nastic. Pero bueno, en cualquier caso, os leo. Real Zaragoza, Sevilla B. El Zaragoza que va en una racha a fuego, que va en una racha pero mortal, que recibe en casa al colista, pues aquí va a ganar el Zaragoza. O sea, lo lógico hay que gane el Zaragoza porque están increíbles. El Zaragoza contar con que esta jornada se puede poner casi seguro con 52 puntos. Prácticamente al 90%, muy mal si tiene que dar el Zaragoza a no ganar en la Rosaleda el Finde. Y el Sevilla B, que bueno, pues prácticamente ya hay carne de segunda B, pero vamos, carne ya está con la vuelta y vuelta ya. Pero bueno, hielo que hay. Y nada, lo dicho aquí, para mí, para el interés del Sporting ahora mismo, evidentemente yo ya no quiero más que ganar el Zaragoza porque nos está poniendo muy nerviosos, pero tampoco me voy a... Joder, o sea, que te la... Yo por el Zaragoza me alegro porque yo os digo que hay un equipo que me cae guay y que tenemos allá King Ray, que me mola mucho que esté contento, tío, porque sé todo lo que he sufrido con Zaragoza y joder, yo como yo con el Sporting al con Zaragoza. Si no, pasar por su canal, King Ray. Y... Y eso, tío, o sea, que yo creo que ganará. Pero de repente está el Borja Iglesias Estica, está como una máquina. O sea, el portero el otro día hizo unas paradas que metía miedo. Increíble. Y... Y eso. Seguimos nomás. Barça B o Sasuna. Barça B, que está ahí abajo. 37 puntinos contra los Sasuna, que tiene 47. Jueguen en el mini-estadi. Aquí, evidentemente, queremos que gane el Barça B para que los Sasuna no nos siga chuchando lo mismo. Pero bueno, va a ser un partido muy, muy, muy interesante. Va a ser un partido muy disputado porque el Barça B lleva muchos partidos sin perder. Lleva cinco partidos mínimos sin perder. Vale, que ganó uno y empató cuatro, pero no perdió. O sea, que... Ojito, que el Barça B, pese a ser un filial y todo lo que queráis, ahí está tranquilamente con 37 puntos. El siguiente ya sería un Tenerife-Lorca. Donde el Lorca, pues lo mismo que el Sevilla B, está prácticamente defenestrado. Y el Tenerife, pues bueno, con sus 43 puntinos, que si consigue esta victoria en casa se pondría con 46. Y oye, tampoco se descuelga mucho de la zona de playoff, así que... Ojito, yo creo que ganará el Tenerife. Lo lógico es que ganará el Tenerife en casa, así que bueno, a ver cómo se da. Granada-Nuancia. Otro partidazo de la zona alta, otro partidazo muy interesante. Granada, 49. Numancia, 48. ¿Qué nos interesa? Empate. Entre la duda, empate. ¿Qué creo que va a pasar? Creo que ganará la Granada porque, joder, este fin de... Ya os digo, merecieron mucho más y no fue así. Pero bueno, Granada en casa no creo yo que vaya a mamar. Aunque sí que es verdad que lleva una racha de tres seguidos perdidos. Una racha bastante negativa. Pero bueno, juegan contra el Numancia, que tiene 48 puntos, que tampoco veo una racha especialmente buena. No lo sé, no sé qué pasará, no sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que eso, que a lo mejor un empate y listo. Y el último partido de la jornada, donde va a haber bastante salseo, Cádiz-Huesca. ¿Vale? Partidazo. Segundo contra tercero. O sea, esta semana juega. Primero Rayo Vallecano contra cuarto Sporting y segundo Huesca contra tercero Cádiz. Parece que lo colocaron así a posta, pero no, chicos. El calendario se hace antes de que se sepa cómo va a ir esta historia. Y, o sea, es que hay un partidazo. Huesca-Cádiz, 57-54 puntos. Si gana el Cádiz empata el Huesca. Si gana el Huesca se pone con 60. El Huesca que, bueno, pues ayer, la verdad que hay que decirlo todo. Le metimos un meneo bastante interesante. Y el Cádiz que, bueno, viene una racha de dos victorias consecutives. No sé cómo lo veis. Yo firmo el empate, ¿vale? Firmo el empate. Ya os digo que los de arriba empaten todos para que suben de uno en uno y que ninguno se descuelgue. Pero no sé cómo lo veis. Es que hay un partidazo. Es que hay un partidazo. Hay un partidazo de la hostia. No sé cómo lo veis vosotros. Así que os leo en comentarios. Mojaros vosotros con los resultados. Que aquí hay mucha tela que corta esta jornada. Y os digo, parece que la jornada casi idónea para que pare la liga en primera. Y nos centremos todos en segunda. Porque yo os digo, oye, acojonante esta jornada. Y nada, cracks. Espero que os haya gustado la liga. 1, 2, 3. Review. Que dejéis abajo vuestras opiniones. Que os suscribáis. Que deis ahí un buen like. Y sobre todo también que recordéis que en el canal de cracks. En sus redes sociales, mejor dicho, tenéis un sorteo activo para jugar contra mí. Y aparecer en el vídeo semanal de FIFA 18 en cracks. Y que os vea mucha gente, ¿vale? Porque hay mucha gente ahí metida. Tanto como 3 millones de suscriptores. O sea, que pillad sitio. No seáis tontos. Y participar. Que luego decís, oye, lo que quiero jugarte. Pues aquí puedes, hombre. Y además sales en YouTube. ¿Qué más quieres, hermano? Que saltas a la fama. Que das ahí el salto. Vamos, ahí en plan de... Va a ver todo el mundo lo bueno que soy. Cómo gano el OPI. O cómo intento ganar el OPI. Nos vemos en próximos vídeos. Nos vemos en próximos directos. Un brazo cracks. Chao. Chao. Chau. 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 Cómo es, tío? Chau. ¡Baje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí. Pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón, cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón. ¡All in! ¡All in! Siente la eterna pasión, el juego del Sporting me la suda si me falta Dios. ¡Baje! 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 Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón, unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón especial y amado, esto va por ti amigo, eterno preciado.